¿Cómo definirías vos a aquella persona que compra un cuchillo y que quiere saber, digamos, cuál es un buen cuchillo para adquirir, para que le dure mucho tiempo? ¿Qué le dirías vos al momento de elegirlo? Bueno, los que hago yo son cuchillos que necesitan un cuidado. No hay que calentarlos, que no lavarlos con agua caliente, si están secos mejor. Pero la gente que los lleva sabe, sabe. Los conoce, sí, sí, se da cuenta del cuchillo y sabe. Bien. La gente que compra este tipo de cuchillos, que son un poco más artesanal, ¿es la gente por ahí del campo, la gente, o la gente, digamos, del pueblo? ¿Vos qué ves a la hora de ver, digamos, el cliente que se acerca? La mayoría son gente que colecciona, que tiene ya varios cuchillos, 20, 30, pero hay de todo, hay de todo. Hay gente que lleva a alguno como para ir a comer el asado, como para cortar el asado, pero la mayoría son coleccionistas o algo así. ¿Todavía quedan aquellos que usan el cuchillo como facón, digamos, el guapo, el gaucho, o no? Hay algunos. Quedan, quedan, quedan. Eso se hacen a pedido, ¿no? Sí, sí, eso se hacen a pedido. En relación a esto, Gustavo, ¿dónde estuviste vendiendo? ¿Quiénes se acercan? ¿Clientes de otros lugares, de aquí, de la zona? Sí, hay gente de la zona, de Fran, San Jerónimo, de Rosario, de Santa Fe, de la zona de San Javier, que cada tanto se acerca y algunos siempre se llevan. Esta gente, digamos, te vio en algún lugar, ¿cómo hacés para hacer el contacto? Por internet, los van viendo y les gusta, les gusta la forma, la manera artesanal del cuchillo y se contacta conmigo o entre ellos, se conocen entre ellos y uno manda al otro y así se acercan. Sabemos que en el país, en las ferias, en las exposiciones que se hacen, siempre está el lugar destinado a los cuchillos. ¿Vos sos de ir a ver, digamos, a ver lo que hacen otros como para, no copiar, pero sí tener alguna referencia a la hora de fabricarnos? Sí, sí, siempre me gustó eso, siempre. Me gusta la feria artesanal y al primer lugar que voy siempre fue los cuchillos, siempre me encantaron. Bien, bueno, y hablemos de precios, porque sabemos que siempre a lo artesanal uno le tiene que dar otro valor, sobre todo porque lleva muchas horas de trabajo. ¿Son caros los cuchillos o encontramos de todos precios? No, yo creo que no son caros. El más barato, puesta en 80, 100 pesos, el más caro 200, no, no. Estos, estos no son caros. ¿Qué lo hace caro a un cuchillo? Bueno, para mí el trabajo, las horas de trabajo, las horas de trabajo más que todo. Bien. Bueno, Gustavo, contanos un poco qué es lo que esperás vos de este oficio tuyo, un oficio que uno va buscando en diferentes lugares, hay algunos que se están perdiendo, oficios que por ahí no los vemos tan seguidos y que tienden a desaparecer, pero bueno, en esta zona este es un oficio que, bueno, parece que resurge, ¿no? Sí, sí, he conocido varios que lo hacen y que yo no sabía, pero hay unos cuantos que lo hacen y lo que espero, no, 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 eh, cada cuchillo que hago tiene, la meta mía es que sea mejor que la anterior, nada, no, eh, nada más que eso.